Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días. Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Ay, que no había visto. Los bits de Temporan han saltado en una de las veces que he puesto el intro. A ver, solo bits de Temporan que está copiando un comentario de The Thumbers que pone En breves veremos a Ibai en bikini bailando eróticamente en un evento en directo. Bueno, para los que no sepáis que hay contexto de por qué está diciendo esto, Temporan, gracias por los bits, por cierto. Es porque en el extracto que hemos visto justo antes de este, tweets va a meter una nueva política, lo más seguro, ¿vale? Están pensándolo, en la que se van a permitir contenido un poco más subido de tono, pero sin llegar a ser explícito. Como por ejemplo pueden ser los bailes eróticos. Imaginaos a Ibai bailando en bikini eróticamente, ¿sabéis? Bueno, vamos con el tema que nos toca ahora, ¿vale? Que es que tenemos aquí a De Alentina. No, no se pronuncia su nombre, ¿vale? Pero es una chavala que me ha salido varias veces en Twitter, que he llevado varias veces al mar en tal. Y el otro día incluso Valen en su canal hizo un directo en el que participó un ratito, desmintiendo un montón de cosas que decía esta señora en su Twitter. Porque es una señora evidentemente feminista, bueno, una señora, una chavala. Y pues bastante mal informada muchas veces, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué opina esta chica de la prostitución, ¿vale? A ver, bueno, es una encuesta, entrevista a más gente, pero vamos a ver la versión, la parte de ella, ¿vale? Lara Lévano es el nombre de ella, en redes creo que es de Alarentina o algo así. 24 años, psicóloga. Bueno, ¿y de qué crees que la prostitución es un trabajo? Protundamente no. La prostitución tiene características inherentes que hacen que no pueda considerarse un trabajo. Sí, es un trabajo. En mi opinión es un trabajo sexual. Pero es un trabajo, son trabajadoras sexuales. O sea, el trabajo se define como tú entregas tu fuerza, ¿vale? El trabajo, por decirlo así, a cambio de un salario o a cambio de un precio. Y ya se están poniendo su cuerpo a cambio de un precio. Es un trabajo sexual. O sea, tendríamos que redefinir el consentimiento sexual. Ya estamos con esto. Algo que ya no cuesta hacer entender a la población en general. A ver, las abolicionistas en general lo que se basan, y lo explico muchas veces, lo que se basan es en... Ellas dicen que no hay consentimiento en las relaciones con prostitutas. ¿Por qué? Porque, esto es lo que ellas dicen, ¿vale? Porque ellas dicen que el consentimiento ese no es válido porque tú estás comprándolo, ¿vale? Estás pagándolo. Entonces, como lo estás pagando, ese consentimiento no es válido porque para ser válido, el consentimiento tiene que salir del deseo sexual. De que tú desees acostarte con esa persona. Y como las prostitutas no es que lo deseen, sino que les pagan por ello, ese consentimiento no sería válido. Cosa que no estoy de acuerdo. O sea, tú puedes consentir porque tengas deseo por esa persona, o puedes consentir porque te interesa hacerlo, porque vas a sacar un beneficio económico. En uno de los casos, a cambio del sexo, pues tienes amor de esa persona, por decirlo así, o folleteo, si es sin amor. Y en otros casos, a cambio de ese sexo, pues tienes un beneficio económico. O sea, tú consientes tener esa relación porque sabes que a cambio vas a recibir algo. A cambio puedes recibir amor si es una relación mal, o si es una relación con una prostituta, pues a cambio recibirá dinero. Pero es que la prostituta puede decidir si no quiere acostarse con la persona. O sea, si ese cliente no tal, la prostituta puede decidir no acostarse con esa persona. O sea, estamos hablando de gente que lo hace voluntariamente, siempre. O sea, otra cosa es la trata. Eso es ilegal y eso no tiene que ser permitido. Estoy hablando de prostitución voluntaria. La propia entrevistada no comprende cómo un ser humano podría manejar dos sentimientos al mismo tiempo. Deseo y avaricia. Pues, a ver, habrá prostitutas que evidentemente no tengan deseo hacia la persona con la que se acuestan. Pero es como, ¿alguien tiene ese deseo? Por ejemplo, ¿un obrero tiene deseo de levantarse todos los días a las seis de la mañana para irse a picar a la obra? No. Pero sabe que a cambio de ese trabajo va a recibir un dinero. La prostituta a lo mejor no tiene deseo sexual por esa persona en concreto, pero sí que cede el consentimiento porque sabe que a cambio de eso va a recibir un dinero. O sea, consiente porque es trabajo sexual. Y podría negarse a hacerlo con esa persona si no quisiera. Y ese consentimiento pues estaría así. Si tú no quieres, no se hace. O sea, ya está. El consentimiento para realizar actividades sexuales debe ser libre. No viciado. ¿Lo veis? Es lo que os he dicho. El argumento de esta gente yo ya me lo sé. Consensuar las actividades en las que deseas practicar cuando y como quieras. Todo eso se les ha arrebatado a las mujeres que son prostituidas por sexo cuando no deseas tenerlo. No, si no desean tenerlo, no lo tienen. O sea, si de verdad estamos hablando de lo que os digo, de prostitución voluntaria. ¿Vale? Estamos hablando. Si no desean tenerlo, si no quieren estar con ese cliente, no lo cogen. ¿Sabéis? O sea, sí que el consentimiento. Porque tú consientes con quién. Igual que yo consiento con quién quiero hacerlo para a cambio de eso recibir amor, por decirlo así. Pues ellas consienten con quién quieren hacerlo para a cambio de eso recibir un precio. Si ese cliente no lo quieren, no lo cogen. ¿Vale? Esto hay un vídeo que subió ya hace unos cuantos años, Tamayo. En el que entrevistaba y pasaba todo un día con una chica que era prostituta. Que la chavala había estudiado una carrera y todo. Pero decidía voluntariamente, aunque tenía estudios. O sea, no que dijeras, no, es que no se puede dedicar a otra cosa porque pobrecita, no tiene estudios, está en estado de necesidad. No, no, la chavala tenía una carrera y todo. Pero ganaba más de prostituta y se metió a prostituta. Y la chavala lo dice. Dice, normalmente yo tengo unos clientes como habituales y si no quiero un cliente, no lo cojo. Sí, la Cindy también. La Cindy Takanashi también era prostituta hasta que se sacó el dinero que quería para sus negocios y tal. Sabía que iba a hacer más dinero siendo prostituta, lo iba a hacer más rápido. Y luego en el momento que consiguió lo que quería dijo, ahora soy abolicionista, toma por culo prostitución. Me ha servido a mí, sí. Pero ahora ya que no le sirva a nadie, que se jodan. Pero es lo que os digo, o sea, las prostitutas pueden negarse. Estamos hablando de eso, de las que se ejercen voluntariamente, ¿vale? Dice, ¿por qué es tan difícil de comprender que las mujeres no son tan diferentes a los hombres? Esto ni siquiera fuera noticia, se fueran prostitutos. Dinero y mujer al mismo tiempo. Es que el caso es ese, que siempre se dicen las mujeres prostitutas. Sí que es verdad que hay más putis que chicos, ¿vale? Hay más, pero de todas formas también los hay. O sea, y siempre se centran en las mujeres, en las mujeres, en las mujeres. Bueno, ¿y los hombres qué? Sería lo mismo, según la lógica esta. Y dice, consentimiento para... Vale. Consentimiento para... Vale. Todo esto se les ha arrebatado a las mujeres. Tenerse su... Vale. Tiene un nombre. Y no es trabajo. Es abuso. Ya os he dicho porque considero que esto no es abuso. O sea, tú estás consintiendo y ese consentimiento, por mucho que quieran ellas, no está viciado. O sea, es que entonces podríamos decir que es abuso cualquier tipo de trabajo. A mí, ¿vale? Había ideas que cuando trabajaba en el bar no me apetecía ir a trabajar. Me tocaba ir a trabajar igual. Vale, me están abusando los del bar, me están explotando los del bar porque yo no quiero ir a trabajar. No, porque tengo que ir a trabajar porque tengo que ganar dinero. Pues si la prostituta decide que con ese cliente, porque puede negarse, decide que con ese cliente sí que le acepta y sí que consigue dinero, ¿por qué es un abuso? Está consintiendo. Podría no consentir si no quisiera. Dice, cuando hay dinero de por medio, la mayoría de las mujeres que ejercen esa profesión se encuentran en una situación precaria, como mínimo. Bueno, hay mujeres que sí y hay mujeres, como la del ejemplo de lo del vídeo de Tamayo, que os he dicho que la chica tenía una carrera y todo, que decidió voluntariamente dedicarse a la prostitución. Igual que Sinti Takanasi, que ahora es feminista, abolicionista, decidieron dedicarse a la prostitución porque les venía mejor, porque ganaban más dinero. ¿Sabes? Bueno, habrá gente que tenga, que sí que habrá personas que lo hagan voluntariamente y que tengan una situación precaria, ¿vale? Pues lo que tenéis que hacer, en lugar de coger y decir, abolimos la prostitución, Ale, ya tenías situación precaria antes y tu única salida, porque estabas en la mierda, era la prostitución, ahora que está abolida la prostitución, ¿qué salida le queda a esa señora? O sea, si dices que no tiene ninguna otra salida y le quitas la única salida que tiene, ¿qué salida le queda a esa señora? Lo que se tendría que hacer es abrirle las puertas, intentar que cogieran, a ver si quieren coger otra salida y aún así habría muchas que sí que se irían, habría muchas que a lo mejor dirían, o sea, pues yo prefiero tal a dedicarme a la prostitución, ¿vale? Pero habría muchas otras que dijeran, voy a estar yo, por ejemplo, trabajando de camarera, cobrando una puta mierda cuando de prostituta me saco una pasta, habría muchas que dijeran que por aquí, como por ejemplo la chica de acóstico, que tiene carrera de todo, esa chavala dijo, voy a estar yo, con esto, con una pasta, toma por culo, habría gente que sí que se lo dejaría y habría gente que no y la solución nos cogería, la abolimos y todas esas mujeres que si no tuvieran la prostitución se morirían de hambre, que se mueran, que se mueran de hambre porque total, les hemos quitado lo único que les quedaba, y dice, no podemos hablar de libertad, debemos regular la venta de órganos porque es una solución económica para las personas empobrecidas, no es lo mismo ni de lejos, o sea, ni de lejos es lo mismo la venta de órganos que la prostitución. Mi mamá tenía una amiga prosti, que dijo que no lo dejaría porque en cuatro años podría comprarse una casa, tiene tres casas, me lo creo, temporal, es que a ver, es eso, o sea, lo que os digo, hay gente que dice, no voy a estar trabajando en otra cosa, cuando de esto, trabajo menos y gano más, hay gente que hace baremo y le renta, y no tiene nada de malo. Dice, normalizar el intercambio de actividades sexuales por dinero, y existe un género predominante entre los compradores abusadores, los hombres, los hombres, son todos muy malos, solo naturaleza que los hombres pueden comprar el acceso a nuestros cuerpos, si tú quieres venderlo. O sea, si tú no quieres vendérselo a ese hombre, ese hombre no lo va a poder comprar. No podemos considerar algo tan esperable que un trabajo nos cause daños físicos y psicológicos con tanta prevalencia. Una mujer puti no vende su fuerza de trabajo, arriesga su integridad física cada momento. A ver, es que si esto, yo estoy partidaria de regularizar la prostitución y que no se arriesgue la integridad física de las prostitutas. ¿Sabéis? Que esto se regule, que tenga su tal, que todo vaya regulado. Vamos, totalmente lo contrario de lo que pide esa gente. ¿Qué opinas sobre la propuesta de abolirla en España? Me parece muy positivo que se avance hacia el modelo nórdico y que de esta forma quienes sean penalizados sean los clientes y no las mujeres que ejercen la prostitutas. Además, es más sencillo que reporten abusos porque ellas no cometen ningún delito. ¿Esto debe acompañarse con ofrecer alternativas a las mujeres? Hombre, lógicamente, por supuesto. Por supuesto que si encima vas a abolirla, tendrías que darles alternativas. Yo es que ya os digo que yo no lo haría así. Yo daría esas alternativas, pero sin abolirla. Diría a quien quiera dedicarse a esto, voluntariamente que se dedique y que no tenéis esta puerta de salida. Os damos esa alternativa. La que quiera trabajar de otra cosa, pues le damos cursos de formación, lo que sea tal, para que puedan salir de ahí las que quieran. Pero es que habrá algunas que, como te digo, no quieran. Habrá algunas que prefieran trabajar de eso. ¿Qué pasa con esa gente? Lo que no se puede admitir es la legalización en la que los proxenetas puedan ser empresarios y tengan potestad para explotar aún más a sus víctimas, como sucede en Alemania o en Países Bajos. ¿Separarías la prostitución y la trata? En mi línea, yo evidentemente que sí. Es el día más tonta que he escuchado en toda mi vida. Solo cobrarían más dineros por guardar silencio o chantajearían a los hombres. De hecho, incrementaría el número de prostitutis. A ver, no sé si incrementaría el número, pero sí que podría darse lo que has dicho. De que a lo mejor cogieran y pedirán más dinero o chantajearan y tal, de no te denuncios y no tal. Podría pasar perfectamente, temporal, para que lo dices. Podría pasar perfectamente, sí. A ver, espérate un momento. Dice, ¿separarías prostitución de trata? Yo sí. Porque una cosa es que una se dedique a esto voluntariamente y otra cosa es la trata, que ahí eso es explotación y eso te está obligando contra tu voluntad. Y son las mafias y todo eso y eso no se puede permitir. Hay que separarlos. Por lo menos yo lo entiendo separado, ¿vale? ¿Cómo crees que se puede llegar a la evolución real? Dice, es una línea muy borrosa. Podemos separarla, pero ¿con qué finalidad? El aumento de la demanda lleva a un aumento de la esclavitud sexual. Nunca va a haber tantas mujeres disponibles para ser vendidas como hombres dispuestos a comprarlas. Si un hombre no puede pagar a una mujer que acceda libremente, pagará a otra por la que tenga precios más baratos y que esté en una situación más precaria. Además, a ver, lo lógico sería acabar con la trata, ¿vale? Perseguir la trata. Esto yo sí que lo perseguiría. Acabar es difícil, ¿vale? Acabar es difícil porque ya os he dicho yo muchas veces que aquí, aunque haya leyes, ¿vale? Y se diga que está prohibido asesinar, asesinos va a haber siempre, está prohibido robar, ladrones va a haber siempre. Por desgracia, es así, ¿vale? Lo suyo sería acabar con la trata. Sí, lo suyo sería que esto no ocurriera, que no ocurriera ningún delito, pero por desgracia hay gente hija de puta que aunque haya leyes que se condene esto, lo siguen cometiendo. Lo que hay que hacer es encontrar a esa gente y meterla en la puta cárcel. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que hay que hacer es perseguir a la gente de la trata. Pero si alguien se quiere dedicar a esto voluntariamente, ¿qué problema hay? O sea, ella desde su voluntad decide hacerlo. Decide consentir esa relación a cambio de un precio. Ahí no entendí. Si un hombre no recibe el consentimiento de una mujer, irá con otra que se acepte. Yo creo que ya ni ella entiende cuál es el problema. Claro, lo que se refiere es que igual, ese hombre va a una mujer que lo hace porque quiere, a una que lo hace libremente, y esa cobra más. Entonces, como esa cobra más, se irá a una que la tenga obligada por una trata. Lo que hay que hacer es intentar perseguir la trata. Y en cuanto que haya prostitutis que pidan más dinero que otras prostitutis, es lo que dice Ana, es el mercado, amigo. Evidentemente que cada una tendrá sus precios. También hay algunas que son de lujo, otras que no son de lujo, y cada una pide su precio. O sea, es lógico. O sea, no me van a cobrar lo mismo, por ejemplo, en el Rich que en el McDonald's. ¿Vale? También se ven obligadas a ejercer por no tener más salidas. O porque, pues en lugar a lo mejor de querer estar... Porque salidas siempre tienes. O sea, puedes estar limpiando... O sea, puedes estar limpiando casas. O sea, si no tienes estudios, puedes limpiar casas, puedes meterte a camarero, a limpiar platos, a tal... O sea, hay muchos trabajos que no necesitan cualificación académica. Pero a lo mejor dices, hostia, voy a estar limpiando yo esta escalera o esta casa cuando ejerciendo la prostitución me saco más dinero. Por lo mejor decir, pues va a limpiar la casa su puta madre. ¿Sabes? O sea, y eso por lo que... Sentiría que hacer lo que os he dicho. Se les ofrecen salidas. La que quiera salir que salga y la que no quiera salir que no salga. Y ya está. ¿Qué crees que sucederá en el futuro con el trabajo sexual? Espero que avancemos hacia la abolición de este, pero se priorice la protección y la oferta de oportunidades a las mujeres y hombres, menos mal, ya he contado aquí los hombres, que lo ejercen. No en lo que sería más rentable para el sistema capitalista y el PIB de nuestro país. Sobre todo porque me gustaría que más pronto que tarde tuviéramos una educación sexual íntegra desde pequeños. Para que los hombres aprendan que las relaciones sexuales no son algo que puedes obtener a cambio de dinero o sin que medie un desequilibrio de poder. A ver, yo creo que todo el mundo sabe que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas. ¿Las puedes obtener a cambio de dinero? Pues si hay prostitutis, sí. Para mí son consentidas igual. Porque tú consientes a cambio de un precio, pero tú consientes. Porque si no quisieras con ese cliente tú te puedes negar. ¿Vale? Entonces, para mí son consentidas igual. Unos consienten por amor o por deseo sexual y otros consienten por dinero. Pero, no sé. Yo es que no veo aquí... No veo... En la prostitución voluntaria, repito, no veo nada de malo. Si una persona quiere vender su cuerpo y otra persona está dispuesta a comprarlo... ¿Qué problema hay? Ahí está consintiendo. Ella consiste en hacerlo a cambio de un dinero y él consiente en hacerlo a cambio de pagárselo. O sea... Si ella no quisiera, se puede negar a coger ese cliente. Y ya está. Yo os digo, miraos el vídeo de tamaño. Miraos el vídeo de tamaño de... Que entrevista a una chica que, como os digo, se dedica a esto. La chavala tiene una carrera y todo. Y aún así, ella lo dice. Yo quiero trabajar de esto. Yo quiero trabajar de esto. Y, evidentemente, si ella no quisiera un cliente, no lo coge. Ella lo explica todo. O sea, lo explica todo, pasa todo el día con tamaño y se lo explica todo y ese vídeo está súper interesante.